Problematísimo. Tienes una muestra de 240 gramos de ácido fluorídico. Cuando demos formulación sabrás que es este ácido. ¿Vale? Siempre te van a dar las masas. Te dan flúor 49, hidrógeno 1. ¿Vale? Y siempre te preguntan lo mismo. Y hay que hacer un paso a cero para todos estos problemas. Que es calcular el peso molecular. O la masa molecular. ¿Cuál es la masa molecular? Dos cosas de las naciones alféreas. Del ácido fluorídico. Pues... Ah, te lo digo. Pues... 49 más 1. 50 gramos. ¿Vale? Y siempre te van a preguntar lo mismo. Primero. Número de moles. Luego, como tú lo haces, sería... Si un mol de ácido fluorídico son 50 gramos, pesa 50 gramos. Si tengo 240 gramos, tendrás x1. Así es como lo haces tú, ¿no? Sí. Cuando sabes hacer algo, hay mucha gente que se queja de que... Es que no lo hagas de otra manera que me vas a liar. Si tú sabes hacer algo, lo sabes hacer de distintas maneras. Con esto de conversión, con regla de 3... Eso pienso en la de 3, ¿no? Pero cuando uno sabe hacer algo, aprende a hacerlo de distinta maneras. ¿Vale? No... No es que te vayas a liar, pero lo aprendes más. O sea, yo aprendí de cada profesor. Aprendí una forma de hacer las formas. Me sirve. Me sirve para adaptarme a la luna. ¿Vale? No hay mucha gente. No hay mucha gente. Pero no hacemos mucho más. Claro. Que la manera que yo lo hago es la mejor porque se ingeniera, ¿no? Tenemos que factorizar... No, no, no. No tenemos que factorizar... No tenemos que factorizar... Venga, factorizamos esta. Vale. Tenemos 4,8 moles de ácido fluorídico. ¿Qué es eso? Luego te van a preguntar el número de moléculas. ¿Qué es eso? Pues aquí bien, ¿no? ¿Cómo calculo el número de moléculas? Pues 4,1 por el número de algodón Ahí está, lo puedo hacer del tirón Pero desde que venga a hacer una proporción Un mol de estos son 6,022 por dividido a 23 Bajamos el 2 Molecule Pero es verdad que se multiplica Multiplicar el número de moléculas por el número de algodón 3 por 2 es 6,022 1,2,3,2,9 A menos 3 A menos 3 por 2 es 6,022 Da 2,89 por 10 elevado a 24 Moleculas CH Y ahora te pregunto a otra cosa Más o menos complica ¿Qué es el número de átomos de algodón? En este tiempo ¿Por qué? Por ejemplo, aquí te piden Número de átomos de flujo ¿Qué es el número de átomos de flujo? Sí ¿Para qué es el número de algodón? ¿Para qué es el número de algodón? ¿Tú me decís eso? Sí, una molécula 6 más menos la raíz para la raíz De 36 Ácidos probélicos Tiene Un átomo de flujo Entonces 2,89 Puedo llegar a 24 moléculas No hace ni falta No hace ni falta No hace ni falta No hace ni falta Tiene Y es que sería lo mismo Es final Que la relación es uno a uno Una molécula tiene uno Tiene que ser lo mismo Lo único que te puede conseguir Que sea ácido o sulfúrico ¿Cuántos átomos de hidroel no hay? Que se multiplica por dos El número de moléculas Pero luego hay otra pregunta Que es más bonita ¿Número de moles de átomos de flujo? Me he perdido ¿Número de qué? Número de moles de átomos de flujo Más menos 3 Más menos 3 ¿Qué hora es esto? Vale Esto ya no hace falta 3 3 por 3 9 14 No Moles de átomos ¿Y en qué número Cómo con este que es menos 3? Los moles Son moles de moléculas Hay 4,8 moles de moléculas de H Te voy a poner otro ejemplo distinto Voy a poner H2,0,4 Y supongo que tiene 5 moles ¿Vale? 0 ¿Cuántos moles Por? De átomos de hidrógeno A X menos 4 Hay 5 moles de átomos sulfúricos Y cada mol de átomos sulfúricos Tiene 2 moles de átomos de hidrógeno Y me quedan 2X al cuadrado menos 6 Y así se deja Moles de átomos sulfúricos ¿Qué trata de hacerse? ¿Cuánta la segunda vez? Pues 4 ¿Cómo? 4 Y de átomos ¿Y de oxígeno? ¿Cómo lo hacemos? Entonces ¿cuántos moles de átomos de hidrógeno hay? 4,8 ¿Cuántos moles de flúor hay? 4,8 ¿Tenemos que hay un parque de pies? Te parece que me va a dar un poco a otro.